Aún con signos de haber sido pepeado, Johnny Catro, Machuca de 20 años, contó haber sufrido el robo de 1.400 soles en el interior del bus de la empresa de transportes Señor de Taco, el sábado pasado. Siendo las 8 y 40 de la mañana, Sereno se apersonaron al lugar en auxilio del joven, que viajó desde la ciudad de Lima con destino a Huancayo con la intención de llegar a Huancabelica. Al llegar, la responsable de boletería de la empresa encontró al joven sentado y semi-inconsciente en la sala de pasajeros. Serenos le dieron las primeras atenciones y posteriormente fue trasladado al hospital Daniel Alcides Carrión para su atención. Personal médico diagnosticó que el joven presenta ingesta de sustancia desconocida, lo que provocó que quede inconsciente y fuera objeto de la sustracción de su billetera, perdiendo el dinero y documentos personales.